Ya sabemos que cuando está esa cancioncita es tiempo de ir a la esquina deportiva con todo el carismo de Luis Canela. Así es, y comenzamos con la información de Hockey sobre Hielo, ¿no es así Luis? Así es, muy buenas tardes. Los Colorado Avalanche de la Liga de Hockey sobre Hielo representaron a los Estados Unidos ante Canadá en su visita a Montreal, donde su nuevo técnico, el legendario Patrick Waugh, recibió la mayoría de los aplausos. La primera vez fue un gol y de los Canadiens, con quien ganó dos Stanley Cups antes de demandar que lo cambiaran a los Avalanche por problemas con su entrenador. Colorado y Toronto ofrecieron un gran duelo, Avalanche adelante 2 por 1, pero después de esta jugada, empujón de Ben Proust a su compañero Travis Moon, la media vuelta y gol. Todo cambió, Toronto se llevó el triunfo, 6 goles por 3, Colorado perdió por tercera ocasión en sus últimos 10 enfrentamientos. Los jugadores de los Avalanche quieren ganar para su técnico, quien los ha llevado del último lugar a una posición de respeto. Waugh podrá ser nombrado el entrenador del año. Mientras en basquetbol, los Nuggets perdieron los servicios de dos de sus estrellas para el duelo de esta noche ante los Pistons. Ty Lawson debido a dolores de cabeza y Wilson Chandler se quejó de dolores en la cadera a la lesión después de la victoria el lunes ante los Clippers. El Heat también tuvo que jugar en Cleveland sin una de sus estrellas. Dwayne Wade se ausentó para darle descanso a sus adoloridas rodillas, pero las otras dos estrellas del equipo se las ingeniaron para dar cuenta de los Cavaliers. LeBron James anotando 43 puntos, Chris Bosh no defradó con 21 tantos. Cleveland sin Lou Dang y Kyle Irving, ambos presentan un duro golpe a las aspiraciones de postemporada de los Cavaliers. En Atlanta, los Hawks estiraron a 5, su racha más larga de victorias en la campaña, al vencer a los Raftes de Toronto en tiempo extra. Jeff Teague igualó su récord personal de 34 puntos. Acción en Oakland. Stephen Curry totalizó 23 puntos. Klay Thompson agregó 20 para que los Golden State Warriors doblegaran al Magic de Orlando. El dúo de escoltas encendió una ofensiva de 18 puntos contra 4 al comienzo de la segunda mitad para que los Warriors tomaran una ventaja de 24 tantos. Es el primer par de compañeros en la historia de la NBA que se combina para invocar al menos 400 triples en campañas consecutivas. En Portland, pese a tener la peor foja en la NBA, los Bucks dieron problemas a los Trail Blazers durante buena parte del encuentro. Wesley Matthews anotando 26 puntos y los Trail Blazers superaron a los Bucks de Milwaukee. Robin López ayudando con 15 unidades, 14 rebotes para los Blazers que habían perdido 5 de sus últimos 6 encuentros. Tiger Woods también no está al 100%. El jugador número 1 del circuito profesional del golf no competirá en el prestigioso torneo Arnold Palmer este fin de semana debido a los intensos dolores de espalda que también perjudicaron sus más recientes presentaciones. A través de su página web, Woods hizo conocer que no sabe si asistirá al Masters. Woods ha ganado 4 veces el Masters y en 8 ocasiones el Arnold Palmer. El Tigre hace conocer su intención de seguir evaluando y rehabilitándose. Como ustedes saben, sin Tiger jugando los fines de semana casi nadie ve la acción. Así es. Representa dinero. Sí, claro que sí, uno de los mejores golfistas. Con su camisa roja. Eso, los domingos. Los domingos. Muchas gracias. Les damos un corte y ya regresamos.